Yo no sé lo que sé de ti Illapu en concierto Este sábado 31 de agosto a las 20.30 horas en el Teatro Regional del Maule no te pierdas la celebración de los 40 años de vida de una de las bandas más importantes de Chile Recuerda, 31 de agosto, Illapu en el TRM Gracias por ver el video